Hello everybody this is Just Like Twitter, yo soy Jeremías y yo soy Mali y hoy vamos a continuar con las reacciones de I Tell Sons About You, vamos a reaccionar al episodio 3 y Mali no nos pudo acompañar el episodio pasado por cuestiones de agenda y tiempo y cosas y tales, pero nos vamos a poner al día con los otros 3 episodios que hacen falta, así que no te preocupes. ¿Qué pasó en el episodio pasado? Ah sí, estoy confusa, estoy confusa Mali, estoy confusa porque yo decía, estas vainas se las podría preguntar a Mali, pero ya no está, entonces help, o sea, me están mandando señales como que sí, pero que no, pero, 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 pero. Es que ese es el meollo del asunto, sí, pero que no, porque todos nosotros todavía no sabemos qué es lo que está pasando aquí y es ahí donde recae todo el meollo de la historia, no estamos seguros de lo que está pasando por ahora solamente queremos recuperar nuestra amistad, pero hay algunas cosas lingering ahí. Ahora le dice ahí que amistad, vaya, vaya, vaya que se lo culé, eso no es amistad, pero a mí lo que me preocupa, una cosa que me preocupa es que, primero, bebé, o, 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 bebé, o, no siente esas cosas por té, eso está clarísimo, ¿por qué? Porque a él le gusta, bebé, vas, te sántame, pero va una cosa hermosa, ¿cómo no te va a gustar? Divino, pichucho, pichucho, sí, listo, eso, eso listo, me queda clarísimo, pero hasta el capítulo pasado estuvimos 100% convencidos de que té estaba esperando a la pelá, pero la actitud que yo le vi a té con la pelá fue, quiero probar, o sea, quiero saber que lo que estoy sintiendo por ti es esto y no otra cosa, y no lo estoy sintiendo por nadie más, y me dio rabia porque me dio la impresión de que estaba usando a la pelá, y fue como, hey, marica, eso no sea, eso no sea tan cagada, wey. Bueno, en sí, en sí él no está usándola, porque él sí siente una atracción por ella, que está empezando a confundirse ahora que tuvo otra vez en contacto como, pero él no lo ha notado del todo aún, o sea, él sabe que ahora mismo, una de las cosas que más quiere es recuperar la amistad que tenía como, o sea, esa relación que tenía como, no necesariamente amistad, pero quiere recuperar la relación como, y la pelá pasó a hacer algo en segundo plano, y claro, como ella le dijo, no espérame, y mientras estamos en este cuento de los exámenes y tal, entonces como que esto está en segundo plano, bueno, ahora mismo mi interés primordial es O, es O, entiendo, yo le dije que eso de que le estuviera cortejando por dos años y que lo hubiese esperado por dos años no podía terminar nada bueno, pero no me quieren creer, es que tampoco le hicieron, es que también la pelada de dos años, hija, es tiempo. Tiempo, 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 el tiempo es oro, ¿quién me lo va a pagar? Bueno. Estamos comiendo coco. ¿No que odiamos el coco? El olor del coco no nos gustaba porque nos parecía apestoso. Pero, él le dijo al final del capítulo pasado, te cambiaste el coso del pelo, y le dice, no, es el mismo, me gusta yo. Es olor al coco. Chopechoso, chopechoso, es olor al coco, chopechoso. Iré, iré, iré. Voy a pensar que tienes como 10 años y que eso que estás haciendo no tiene una connotación sexual porque me perturbaría muchísimo. Y a nadie le parece raro. A mí me da mucha lástima que esté comiendo coco, no, a mí me da mucha lástima el hermano. Pobrecito, hija. Siento que todo está en los hombros de él. Sí, porque por el lado de ustedes sabemos que no vamos a salir adelante. Por lo menos no por ahora. ¿Qué hace? Había olvidado eso. ¿Tú te viste American Pie? Ay, no, pero no compare. Olín, mira, está todo chiquito. A mí un pipi me parece hermoso. Pero yo vi una foto de él en Instagram y ya no está así de chiquito. Asegurándose de doler a coquito. ¿Qué putas te haces este también? Estoy confusa. ¿Te acuerdas del capítulo pasado cuando le decía qué significa esta palabra? Triste. ¿Qué forma de comunicarse tan extraña? A mí me perturbo mucho el capítulo pasado. ¿Sounds good? ¿Sounds good? A mí me perturbo mucho el capítulo pasado que él estuviera prestándole tanta atención a T. Que hasta más se dio cuenta. ¿Cómo se ha hecho Fandina? Un besito. Ay, sí. Cuando las clases de Tha y alguien están dando resultados. Es lo único que reconozco hasta ahora. Ay, esos peluches. ¿Qué muñeco tan feo, güey? Ay, a mí sí me gusta. Se ni más tiene cacho y tres ojos. A mí me gusta. Él y el que tiene O, perdón, T, también está Kuki. Esta gente es dedicada. O sea, se levantan a las 4 de la mañana. Ojo, ¿a quiénes lo vieron? ¡Ey, mira quién lo vio! ¡Té! Y vas. O sea, un segundo, un segundo la historia en Instagram. ¿Qué está pasando ahí, señores? ¿Qué está pasando ahí? No sé, pero mi pie es divino. Esto va a ser tres horas de mí. Simple por pipi. No hay nada más horrible que te suene sin hablarme que tú sepas que sí o sí tienes que levantarte porque hay algo muy importante que tienes que hacer. ¿Quién está llamando? ¿Vas? Te. ¿Vas, bebé? ¿Por qué te heis calling? La misma pregunta se está haciendo O ahorita. ¿Por qué te heis calling? I can't to wake you up. O sea, yo también puse la alarma a las 4 para asegurarme de llamarte para que no te quedes dormido. Pero solo somos amigos. Y él no ha hecho eso con la pelada. Pelgatún. Pelgatún. O sea, tú no tienes que estudiar. El que tienes que estudiar soy yo. Entonces, ¿nos quedamos o nos vamos? De financiación. Creo que nos quedamos. Uno no hace eso por cualquiera, ¿ok? Yo te creo lo de la levantada Pero que yo me quedo contigo Ni estoy Ah bueno pues hablamos Si, ya te levanté Bueno chao, tú verás y vuelve a privar Yo cumplí con levantarte Está de todo exigente al muchacho Que lo escribas Tanto dietro Que tienen audiencia En esas llamadas ¿Por qué estamos en audiencia aquí? Además ya tú pasaste ¿Por qué putas tienes que ir con ellos? Para enseñarles Mira, mírale la carita al otro Quería que me extrañes Y los otros ¿Por qué tienes que pedirle permiso a los de lao Como avisarles si no son nada? No sé No sé, porque le estamos pidiendo permiso ¿Y el otro por qué se está volviendo? ¿Ya consiguieron el permiso? Sí, algo así No, le dijo Me desperté a las 4 para hacer de tutor ¿Viste? Él no se despertó por mí ¡Oh my god! Porque yo no tengo nada que enseñarte Buen punto Estás a salvo por ahora Bye 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 Baby, ¿tú qué haces aquí? Si vas, está allá Ah, está hablando con su amigo ¿Y qué? Is she safe? Is she home Pero todavía no entiendo ¿Qué va a ser él allá? Ayudarlos a estudiar Está bien O sea, él es el tutor Porque él es el que ya pasó O sea ¿Va a ayudar a sus amigos? O sea, sí Aunque técnicamente también está Bass Pero Bass todavía tiene que estudiar Para su examen también Entonces, ajá Esos jueguitos de sacarse de lengua Siempre ¿Qué tan mal van a terminar? Cosas que no debo decir Ah, bueno Una de las cosas que tiene esta serie Es que tiene los documentaries Que son los behind the scenes Ok Y esta escena Este té O sea, este Bill King Que hace té Realmente sí le pegó fuerte a este O Y este O le hizo como el reclamo Y Bill King se ha puesto a llorar Porque le pegó fuerte Y no era su intención Y entonces Bill King se puso a llorar Eh Nos mentiste, güey Quiero que sepan que el otro Nos puso la naranja en la cara Solo para que sepan, ¿no? Por si no lo habían notado ¿Por qué él sigue asistiendo a esa mierda? Pues te hace Porque es el único espacio En el que realmente puede compartir con O Porque no estudian en el mismo colegio Y si ellos después de las clases normales Se van a las clases estas Y después de ahí todo el mundo va a su casa ¿Dónde? ¿En qué otro momento va a compartir con O? Eh ¿Qué haces con la pierna? Ah Estás tirando por lo contrario, mi amor ¿De qué? Te estás equivocando ¿Es para allá? Sí, es para allá Es para el otro lado Va a ser del otro lado Todavía me acuerdo que en el primer capítulo Le echaron a monos ese a mal Uno aquí sobra Y voy a decir que esté el que sobra Oh, no más ¿No vamos a ir juntos juntos? La cara de O Eh La cara de Mierda Up to you La decisión recae en ti Escoge Pero no simplifiquen las cosas O sea, o me quedo estudiando O me voy ¡Ah! Gracias Eso me parece una decisión sensata No es que no quiero estudiar contigo Pero es que Me gusta Y es una oportunidad de estar con Vas Exactamente Y Vas está super proud Sí Como que me escogió a mí ¿Por qué nos cambió la cara Cuando miramos a Vas? Creo que estamos confundidos Todos estamos confundidos aquí Este sí está un poquito decepcionado Un poquito más De que no fue escogido Me encanta que se pone a jugar con lo O sea, se pone a caminar Y se pone a como que Joder puta y ahora Voy a darle tiempo para que se arrepienta Y para qué le escribe En vez de tú estás aprovechando Para hablar con Vas ¿Qué le escribió? No sé Pero lo que tuvimos en seco El gato llegó a llorar A mi puerta Let me know when you're home Y el otro que le dijo ¿Por qué tiene que avisarte Cuando llega a casa? Porque quiero saber Si estás a salvo Me encanta Lo diferente De cómo son T y Vas Cierto O sea, nada más con la forma En que los visten Yo amo a Vas Jamás me quedaría con T Jamás Cállese Jamás Your B.A.P Sí, sí, sí Me voy de último Carajo ¿Por qué? A mí me encanta Vas Él es muy lindo Le parece divino Este cada vez Tiene un tono Diferente en la cabeza No Entonces, ¿por qué te quedaste al final? Pues me quiero sentar contigo Ajá Está marcando territorio Pero bien marcado Y tú, ¿tú por qué no le dijiste Es que me voy a sentar con Vas Exacto Es que mariquis la oportunidad Eh Ti, tienes que quitarte Para que yo me pueda sentar ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Por qué? ¿Qué está pasando aquí? ¿Para dónde quieres que se eche? Lo acorralaste Oh, piénsalo Si tú lo tocas Y él no se mueve Pues porque le interesa Sí, pero si tú lo tocas Y él no tiene para dónde moverse Pues no pasa nada No mal La 10 Me encanta enseguida Cómo cambia la expresión De pipí La puta, está imputado Pero está puto, putísimo Pero no quito la pierna Quita tú la pata, pues My goodness Necesito un amiguito así Vamos a estudiar cuantas veces quiera Y de gracia quería mudarse para el pueblo Pudiendo vivir ahí Ni estoy La cosa es que le toca coger Un pinche botecito a diario No cojo Está 24 horas Ah, bueno, eso es cierto Hay que compartir cuarto Hay que compartir cuarto Escojan a su pareja Es que nosotros roncamos No es que nos matemos Sí, viste eso Ah, I'll be with Bas Pero estamos motivados Porque Pero estamos motivados porque Por eso lo miró así como Me voy con Bas Sin pensarlo No extrañas a la vieja Ella, extrañala Que sigas y oíste Este juego lo podemos jugar a dos Siento sincera Este tipo de escenas Me hubiese molestado En otra serie Pero no sé por qué En esta no me molestan O sea, no me molestaron Siento que eran necesarias Porque está mostrándote Como ese pequeño Toda la confusión Que hay en la cabeza De este pendejo La camina Exacto No, y el otro también Se está haciendo pendejo Y como que Me acerco Pero me alejo Y así O sea, todas estas cosas Uno diría como que En otra serie Como Mmm 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 Oli Ajá, entonces ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué estábamos hablando? Buenas 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 Eso ¿Hay algo mal? Sí Yo creo que a O No le gusta tanto Todas Es ahí la cosa Porque honestamente Si a ti te gusta Tanto alguien Como para emocionarte Por compartir un momento En el carro Yo creería Que estaría Detrás de esa persona No mamando gallo Acá con el estúpido Está confundiéndose Ahora va a colorir Esa vaina Va a ser una abejita Una mierda Así Entonces ¿Para qué carajo Estabas perdiendo En tiempo Si no vas a intentar Oh Concéntrate No puedo Estos pequeños Que es ese contacto Físico Que es Porque si buscáramos Abando Dices Pero Mira 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 Eso me gusta Más De 3 a 59 Que fue la primera Prueba Que hizo Está bien No fue bien Estamos bien Creo que la escena Estamos teniendo con Vaz Vaz no está comiendo papitas Esa es tu excusa ¿Cómo es que estamos durmiendo En la misma cama Con el tipo Que nos gusta Y no sentimos Absolutamente nada O sea Literalmente Nos quedamos dormidos O sea Explícame Explícame Como él se ve Tan divino Mali ¿Qué está pasando aquí? Déjame que estoy focused Auxilio El consentimiento El consentimiento Está privado El consentimiento Solo los dos Eso es una cita Mira Mira su carita ¿Por qué no estás diciendo Que sí Con una sonrisa De oreja a oreja? Estúpida Que no Que solo los otros dos Que de more de Marriere No No entendiste No, no No la captamos Estúpida Dije Este pelas Pendejo No, no es pendejo No es pendejo Porque el que quiere Puede papito El que quiere puede Y tú no quieres No, no Este vas pensando Hacia antes de decirle Lo que es como Me salió idiota Eso se está haciendo Un marica Si yo fuera más Y sintiera cosas por hoy Y sé que por ahí Está rondando té Y té a mí No me genera Ninguna confianza Yo más atrás me voy Así sea Dormirme al lado De él Míralo Mírale La cara De lo estoy perdiendo ¿Tú qué haces acá afuera? ¿Tú qué crees? Esperándolo ¿También le sonó la alarma? No, malica Bueno, hasta esta hora Viene a verte Porque sí Dejaste a Vas En el cuarto Wey Me hubiese dicho Ve a estudiar conmigo Cierto Exactamente Se ven tan chiquitos Los dos Tu confusión me perturba A mí no O sea Créeme que tengo Un tic nervioso En la pierna En estos momentos En plan Los voy a matar A los dos Esas épocas En las que voluntariamente Uno se iba de Uno se levanta A las cuatro de la mañana Y estoy No tengo sueño Son las cuatro de la mañana Estoy despierto casual Pues sí Tú sabes todo lo que Estaríamos viviendo con Vas Vas no está compitiendo Con nosotros Vas nos ama Tú qué putas Haces detrás de él ¿A qué hora sale el sol? Como a las cinco y pico Pasé ¿Por qué estamos tan cerca? ¿Por qué nos estamos Estamos jugando? ¿Por qué estamos jugando? ¿Puedo tener un revoir? ¿Qué clase de revoir quieres? A ver qué quieres Sí, pero ¿por qué tengo que Darte yo suma encouragement? ¿Tú eres que tienes que Pasar el fucking examen? Así como nos enferma De la barriga ¿Qué es eso? ¿Qué está pasando aquí? No, no, ni yo tampoco 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 No, ni yo tampoco Esas miraditas No son de amigos Pueden convencer Lo que quieran Pero ya yo lo dije ¿Sabes qué me preocupa? Que nos vea Vas ¿Dónde está Vas? Eso lo deberíamos Estamos haciendo con Vas Es que eso me perturba Porque es que Listo, el primer capítulo Yo pensé que iban a terminar juntos Pero el capítulo pasado Yo me convencí totalmente De que ellos no están Destinados a terminar juntos Y ahora estoy confusa No ha pasado nada Any sweet moments Quisiera, quisiera Yo poder contarte cosas Pero no te puedo contar nada Porque no hicimos nada Si le gustas, wey Yo te lo puedo decir Si tú no lo sabes Yo te lo digo Te pidió una cita Y tú la convertiste En una salida de grupo Porque parece que tuviese T más emocionado Sí Exactamente ¿Cómo que no sabes? ¿Qué es lo que no sabes? ¿Ya no te gusta tanto? Ya no estoy Como antes Ya no Ya el corazón No se le quiere salir Me rompe el corazón ¡Ay, no! ¿Cómo vas a dejar a Vas? Que está bonito Y que te quiere Por alguien que no sabe Lo que quiere Y que se emputó contigo Durante siete años Mentira, vamos cinco Bueno, un poco Te gusta alguien más ¡Ay! ¿Y a ti? No preguntes cosas Que no Te voy a contestar Que no quieres saber Que no quieres saber Que no quieres saber A ver Sí, buenas Sí, buenas ¡Peligro, güey! ¡Peligro! Ahora sí, hasta el pendejo Sí, ahora el otro Está hecho un marija ¡Ah! ¡Va a ser pendejo! ¿Chincha? I wanna know ¿En serio quieres saber? ¿De verdad quieres saber? ¿Sabes? Por favor Por lo menos O ¿Vos no es? ¿De verdad te vas a hacer pendejo? Yo creo que sabes Y el otro no ¿En serio no? Y si no sabías Como la forma en la que está actuando Todo Se da antes de clarito ¿Qué es lo que le quiere decir? Yo creo que sí Y por la forma en la que tú Estás reaccionando También sabes perfectamente A lo que estás refiriéndose Creo que él Por lo menos O la tiene más clara O la tiene más clara En este punto ¡Sinz, güey, güey! Yo no he confesado nada, güey Ah, ¿no? No, yo no he dicho Absolutamente nada No ha dicho nada Pero su cara Dijo muchas cosas No, 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 no Primero muerto que confeso Yo no te he dicho Que tú me gustas Pero su reacción Dijo mucho No me importa